Bien, y ya estamos de regreso. Bienvenidos a todos a la Antesala Azul. Veían hace un rato la ceremonia, el homenaje a nuestro Luis Castillo. A propósito de que hoy, ya hace una semana, de que fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Rafelito, buenas tardes y saludar de inmediato también a Luis. Buenas tardes, Kare, Susi. Buenas tardes a todos los amables televidentes de la Antesala Azul. Para nosotros es un placer tener a un símbolo de los Tigres del Liceo en una tarde especial, como la es para la Directiva de los Tigres y la gran fanaticada. Bienvenido, Luis Castillo. Felicidades por ese merecido homenaje de que fuiste objeto por parte de la Directiva Azul. Bueno, antes que todo, un saludo a toda la fanaticada dominicana. Sí, gracias a Dios fui exaltado. Fue algo muy emocionante para mí. Algo que marcó mi carrera. Me sentí bien contento, bien orgulloso de ser exaltado al Salón de la Fama con tantas estrellas que tiene el pueblo dominicano. Pensaste que tan rápido iba a ser exaltado, Luis, tomando en cuenta de que hay muchos que tienen méritos también y que no pertenecen al nicho de la inmortalidad del deporte dominicano. Tú fuiste grande aquí, fuiste grande allá. Quizás eso jugó un papel importante a la hora de seleccionar. Sí, yo creo que sí. Es verdad, me sorprendí un poco. Pero cuando tú haces los números y tú has jugado en tu carrera y has puesto el corazón, yo creo que esas son cosas que a uno le vienen. Y fui exaltado. Creo que no fue ningún motivo para yo sentirme, ah, me exaltaron muy rápido. No, no. Gracias a Dios todo salió como debe ser. Lo tomaron en cuenta y me sentí bien contento y bien orgulloso por ese exaltamiento que me hicieron a mí la semana pasada. Luis, después de la exaltación, te vimos además este mismo año trabajar como los cuerpos de coaches en el partido de futuras estrellas. ¿No te nace quizás, digamos, ya trabajar o si recibes la oportunidad de accionar en el béisbol invernal dominicano con un cargo similar, ya sea orientando a los muchachos y demás? ¿Te gustaría eso? Bueno, de verdad no tendría ningún tipo de problema, pero ahora mismo también yo estoy enfocado en mi hijo, mi familia, que yo vivo en Miami. Pero no tengo ningún tipo de problema y más si es ayudar a los Tigres del ISEI, que yo creo que fue el equipo que me dio la oportunidad. Y ese exaltamiento que yo tuve, se lo debo al ISEI. Se lo debo al ISEI, en verdad, porque fue el equipo que me dio el empuje para yo abrir mi carrera. Los Marlins se han interesado en Luis Castillo, en que pertenezca a su escuela, más bien un equipo con un gran futuro, un equipo de mucha juventud. Y como tú resides allá y fuiste una estrella ahí, quizás ha existido alguna posibilidad de que tú te integres al equipo de los Marlins, ya como técnico, coach. Tú sabes que ahora hay nuevos dueños. Los años anteriores ellos siempre quieren que yo haya el entrenamiento, que hable con los muchachos jóvenes, que vaya el equipo a ayudarlos. Y yo solamente he ido, en verdad, una semana, he estado con ellos, ayudando lo más que yo podré. Pero de verdad que me gustaría, en un futuro me gustaría, estaría abierto para cualquier tipo de oferta y ayuda que yo pueda aportar, lo que yo pueda aportar al equipo. Luis, cuando se pide una referencia tuya aquí en los Tigres del ISEI, hay muchas cosas que salen y también, en el caso muy específico de jugadores que fueron compañeros tuyos, también gente que llegó a trabajar contigo, como Fernando Ravelo también, dicen, él era de una personalidad muy particular como jugador, en varias ocasiones también tomó algunas decisiones que sí salieron bien, pero fueron por su cuenta. Tú eras medio rebelde en ese sentido, Luis. En sí, yo no era medio rebelde, yo era una persona que cuando yo venía aquí a jugar con los Tigres del ISEI, yo venía a entregarme. Yo en ningún momento pensé en dinero, en venir aquí a la pelota dominicana a cogerla de relajo, no. Yo vine a entregar mi corazón, enseñarles a las fanaticadas qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú puedes dar. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que estos muchachos de ahora, que ojalá hay que aprendan, cuando vengan a jugar aquí, cogerla en serio, que eso nos ayuda mucho cuando usted va para la grande liga. Eso yo creo que es una de las claves más grandes que yo puedo recibir en mi carrera, que eso fue lo que yo tuve e hice. Si tú fueras a mencionar el momento más emotivo en tu paso por la liga dominicana, ¿cuál sería? Bueno, en el 2003. En el 2003 yo tuve la suerte, vamos a decirlo así, de ganar serie mundial. Gané mi primer guante de oro, gané campeonato con los Tigres del ISEI y ganamos la serie del Caribe aquí. Yo creo que fue un año de bastante logro para mí en mi carrera. Eso fue un año completamente muy emocionante para mí y yo creo que fue uno de los años que yo nunca olvidaré. Esa fue la temporada 2003-2004. Sí, sí que la serie del Caribe fue aquí en Dominicana. Exactamente. Ganamos, gané con los Tigres del ISEI y gané el hacer el Caribe aquí también. Bueno, pues vamos a darle las gracias. A felicitarlo, por supuesto, por la exaltación y aquí también por el homenaje de tu equipo, los Tigres del ISEI. Y le agradezco al ISEI por este homenaje que me han hecho. De verdad que sí, me siento bien contento. Y no sé cómo agradecerle. No sé cómo agradecerle, de verdad. Y a todas las fanaticadas que sigan apoyando. Que el ISEI es un equipo que siempre sabe venir de abajo y viene de atrás y juega con el corazón. Bueno, muchas gracias, Luis Castillo. Felicidades, Luis. Merecido homenaje por parte de la directiva de los Tigres del ISEI.